Patti Chapoy sale huyendo de su programa tras unas polémicas declaraciones. Le vamos a extrañar mucho. Con todo corazón que las cosas salgan bien lo más pronto posible. La presentadora abandonó Ventaneando y es buscada por las autoridades. Por lo tanto, voy a seguir fuera de México, fuera de este programa. Vaya situación que se está presentando en TV Azteca. Patti Chapoy se ausentó de Ventaneando después de que se diera a conocer que hay una orden de aprehensión en su contra. Daniel Bisoño se pronunció sobre la supuesta orden, que también está sobre él y Patti Chapoy. Y es que ni Patti ni Pedro Sola se hicieron presentes en la transmisión de este viernes. Supuestamente Daniel Bisoño también se amparó para no ir a las instalaciones de las autoridades. Después de que se diera a conocer que la conductora de Ventaneando, Patti Chapoy, presuntamente tenía una orden para irse a las instalaciones de las autoridades, por motivos que hasta el momento se desconocen. Pero que obviamente muchos de nosotros sabemos a la perfección qué fue sucedió. Recientemente se informó que ella interpuso un amparo para no ser llevada a las instalaciones por 36 horas. Sin embargo, fue durante la transmisión de este 17 de marzo que la conductora no asistió al programa que presenta con normalidad. Si bien se desconoce la razón de su ausencia, el también presentador Daniel Bisoño se pronunció al respecto y se rió sobre los señalamientos en su contra. Con sus propias palabras, Daniel dijo, Han surgido muchos rumores en relación a nosotros, público querido. Tenemos toda la información para que se quede con nosotros en Ventaneando y hablaremos de ello con todo gusto. Al iniciar la transmisión, los conductores Linet Puente, Ricardo Manjarrés, Rosario Murrieta y Daniel Bisoño se rieron con que a falta de noticias del espectáculo, ellos tenían que ser el espectáculo, pues en esa ocasión no tenían una nota principal, ya que Patti Chapoy, Daniel y Ricardo eran los principales. También se rieron con respecto a la ausencia de Pedrito Sola, quien pese a que presuntamente no tiene una orden en su contra, tampoco asistió al programa. Eso desató rumores entre los internautas sobre si en realidad la mayoría de los conductores sí deberían o están en proceso de ir a las instalaciones de las autoridades. De acuerdo con Daniel Bisoño, lo que se ha dicho sobre la presunta orden en su contra no es cierto, pues pidió a los televidentes que no se creyeran todo lo que se dice de sus compañeros y de él en las redes sociales. Con sus propias palabras él comentó, Público querido, ya nos tenemos que ir. Lamentablemente ya no nos dio tiempo de explicar lo que está sucediendo con nosotros. Rosario agregó que el lunes sí estaría presente Patti Chapoy, aunque se desconoce si este tema lo van a volver a tocar. Asimismo, los conductores mencionaron que más adelante hablarían al respecto de los presuntos señalamientos al amparo que interpuso Patti Chapoy para evitar que se la llevaran, pues aunque prometieron hacerlo este viernes, al final de la transmisión aseguraron que no les dio tiempo de hablar de esto. Daniel Bisoño concluyó diciendo, Obviamente los seguidores de Ventaneando estaban bastante sentidos de que no tocaron el tema, y algunos de los comentarios dicen así, ¿Qué hay de la orden de aprensión contra Patricia? ¿Por eso no fue hoy verdad? ¿Acaso nos están diciendo que Ventaneando va en declive? ¿No les dio tiempo o les prohibieron hablar? Nada creíbles. Cada día está peor su programucho. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.